¿Cómo enfrentar un adiós? A veces el camino para sanar implica tomar decisiones difíciles, bloquear, borrar, mantener distancia. Aunque parezca drástico, es un paso crucial. Deja atrás esos lazos digitales que te atan al pasado y no te sumerjas en los detalles de la separación con otros. Es normal que este proceso sea una montaña rusa de emociones, momentos de alivio y momentos de agobio. Permítete sentir cada uno porque es parte de sanar desde lo más profundo. Adaptarte a la ausencia es un desafío, pero es el camino hacia tu bienestar. Con el tiempo sentirás como recobras la paz y la tranquilidad. Es importante experimentar las lágrimas y el llanto. Dejar que las palabras resbalen por tus mejillas aunque duela. Así que mantente firme en ese proceso. No te compares, no te culpes. Este es tu viaje, tu oportunidad de crecer. Y al final, cuando sanes, habrás recorrido el camino con valentía y te habrás liberado para ser quien realmente eres. Lo aprendí en la vida. Están los libros de Luis Acuña y te espero en arroba libro al aire en Instagram.